Nos hemos llegado a Laguna Oca Siendo las 17, 17 hemos llegado a Laguna Oca, Formosa Biosfera natural de la Laguna Reserva, todo es la Laguna Oca Bueno, tenemos agua, gigante, gigante, todo eso es, nosotros estamos ahora en una punta Pero es todo eso, así que lo vamos a recorrer, seguramente hagamos noche acá tranquilo Y después veremos porque ya se está acabando, se está acabando Fíjense que yo ya prácticamente tengo un centímetro de barba Si se dan las condiciones, me afeito hoy, pero no sé si se van a dar las condiciones Por ahora vamos a disfrutar el espacio, tenemos agua para los perros, espectacular Ahora después vamos a salir a filmar un poquito con el dron Nos vamos a tomar una cervecita Vamos a disfrutar un poco, después vamos a ir contándoles más De qué se trata todo ¡Suscríbete! 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 Bueno, como ya saben, no todo color de rosa Vamos a ir a limpiar y después tirar 350.000 mosquitos se nos han metido dentro del coco Así que a limpiar un poco de todo el camino a tierra de hoy A echar bastante rádiz, comer algo y dormir tan temprano porque estamos cansados Hoy nos levantamos temprano y ha hecho mucho calor Así que... ¡Suscríbete! 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 Bueno, amaneciendo, nos vamos a ir a tomar unos mates, tranquilo, como agua de tanque. Acá tenemos parrillero, va alto, hace en alto el fuego acá. Mezita, salcito, matecito, alfajorcito, chico el refri, chica la alergia te agarraste. Vamos a bajar la sombra acá, un sauce que está todo florecido, por lo tanto lleno de abeja. No, me pico alguna vez, no sé si es un sauce, no sé, no, no, no. No, no, mira el troco. ¡Vamos! 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 Se ha hecho de noche en la Laguna Oca La cata está como loco con los mosquitos Una vez que lo pido Yo te lo prebió No te hembira такая Pero lo que ya me traje Especialmente Está bien Gracias.